Willy Quiroz, Willy, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo te va, Nacho? Muy, pero muy buenos días. Se viene este fin de semana el Día del Niño. Y es importante, obviamente, para los niños, para los padres, para las madres, para las jugueterías. Porque representa el 60% de las ventas del año. El otro 35% se da en la época de las fiestas y el 5% repartido en todo el año. Por eso es una fecha muy importante. El año pasado el sector estuvo, obviamente, como todos, muy castigado por la pandemia. De hecho, el Día del Niño del año pasado fue prácticamente ventas virtuales, muy poco presencial. Y este año cambia un poco el esquema. Justamente la idea es que la gente venga también distinto a años anteriores prepandemia. Porque la idea es que la gente vea online más o menos lo que quiere. Y venga acá con una idea ya más armada. De hecho, las góndolas se acomodan un poco para que la gente recorra menos y vaya más rápido a lo que considera. Pero, básicamente, es una fecha muy importante para jugueterías, para madres, para padres y para chicos. Y estamos con Guío Mabromatis, que es el responsable de esta gran juguetería del barrio de Caballito. ¿Hace cuántos años que están aquí en el barrio? Hola, buenos días. Nosotros estamos hace 71 años en Caballito. Arrancó mi abuelo en 1950. Luego mis tíos, mi mamá, mi tía. Y ahora somos la tercera generación. Ahí está. Bueno, un año, decía recién, distinto, porque más allá de que se viene un poco de presencialidad, también la idea es combinar y que la gente venga un poco más decidida a saber lo que quiere, ¿no? Correcto. Tenemos ahora muchos canales muy aceitados de WhatsApp Business, las redes sociales, que la gente también está más acostumbrada a los catálogos online, y saben que pueden venir a retirar el producto, que antes lo ven. Y, bueno, reacomodándonos a esta nueva normalidad, que es diferente también a la del año pasado y a la del anterior, como siempre el país y ahora el mundo nos tiene acostumbrados, ¿no? Recordamos un poco, hablábamos más temprano sobre el rango de precios. ¿Cuánto está el ticket promedio? Sé que es difícil, obviamente se adapta a cada bolsillo, pero regalos, ¿por cuánto más o menos podemos tener para los chicos? Bien, sí, les mostrábamos, por ejemplo, la gente de Top Toys, una excelente calidad, 2.000, 3.000 pesos, juegos de mesa fabricados en Argentina, hace mucho, mucho tiempo. Tenemos las facilidades de ahora 3, ahora 6, ahora 9, ahora 12 cuotas, sin intereses. Tren City, una excelente calidad de exportación que se fabrica en el país. La verdad que nos encanta promover estos juegos nacionales, que son tan importantes. La gente de JNG, de Antex, de Juegos de Caracol, de Mil Mundos, Emprendedores. Hay muchas, muchas opciones nacionales que se fabrican acá y una excelente calidad. Eso, que nos muestre más de fabricación nacional, Willy. Que nos muestre más de fabricación nacional. Sí, eso justamente quería hacer foco. Ahí vamos a ver un poco más de fabricación nacional, porque evidentemente el precio conviene mucho más y hay buena calidad. Sí, correcto, y es algo que se fabrica acá y nos encanta apoyar. Juegos de Caracol, rompecabezas con una temática diferente. La línea de masas, de Top Toys, Mil Mundos, que son para dibujar, didácticos, que es algo que explotó también un poco en la pandemia, algo muy lindo para los chicos. Didácticos, que más bueno, también la industria del aire libre, también hay monopatines, didácticos de madres, de madera, por allá hay de didácticos. Nacho, te escucha Guido, lo que le pido a la producción, si le puede sacar el delay porque le está afectando un poco. Ahí está, ahí está, perfecto, perfecto. Ahí los escucho. Ahí está, Guido, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Sí, nos vimos, nos conocimos el año pasado, creo, con el yo-yo. ¡Ah, mirá! Que tanto nos gusta también jugar y es un excelente juego. ¿Hay yo-yo? ¿Tenés yo-yo? Hay yo-yo, y recién cuando hablábamos de algo económico. El yo-yo es un juego hermoso y sale 300 pesos. Tiene que coordinar el chico, el balanceo, pensar, y es algo también como deportivo. ¿Por dónde lo tenemos? A ver si puedo mostrar alguno. Acá, mirá. ¿Al lado del Squishy? ¿Dónde estuvimos mostrando recién? ¿Las bolas? Bien. El Squishy es otro regalo muy barato, Nacho. Vamos a ir a esa zona donde está el yo-yo, donde está el Squishy, que vale también 300 pesos. Es una pelota antiestrés que uno puede apretar, se llama Squishy. Porque estábamos hablando hoy más temprano de regalos baratos. Para el pibe de 10 años le regalás un Squishy y te dice, ¿qué me estás diciendo? No, bueno. No, claro. Pero está muy de moda en el colegio. En el colegio está muy, muy de moda y vienen los chicos como para jugar al recreo o tenerlo. Simplemente está muy de moda junto con el pop-it, con los pop-it que ya los deben conocer. Perdón, esperá que ahí está. Es algo... El Squishy es algo muy económico, no es para un regalo, es para un regalo del día al niño, ¿no? Claro, es para algo simplemente para el día a día, pero es muy, muy, muy conocido. Bueno, acá está el yo-yo, que hablábamos de 300 mangos, 340 pesos, de una opción muy linda para los chicos. Es un yo-yo genérico, ni es el Taka, ni el Russell. No, claro, pero bueno, es interesante, con luz, por 340 pesos hoy son dos cafés, creo, con luz. Y es un lindo juego. Total. Es que a mí me gusta siempre mostrar. Totalmente. Guido, coches a escala, ¿hay de producción nacional? Sí. No, no, los coches a escala son importados en su mayoría. Es algo que no se... El metal y todo no se puede competir tanto. Siempre junto con la gente de Lionel's, por ejemplo, que es algo icónicamente importado, digamos. Como es que siempre traemos importados. ¿Te acordás de los Duravit, por ejemplo? Sí. Y toda esa línea, lamentablemente, lo que más representa la venta es el juguete importado en ese sentido, como el radiocontrol, hay cosas específicas que sí, no se puede competir tanto. Y son fieles estos modelos, por ejemplo, estamos viendo una camioneta Chevrolet, estamos viendo un Cadillac. Hay toda una línea, hay una línea que son fieles, sí, 100% fieles. Hay una línea, está muy desarrollado lo que son los coches. Bueno, volvamos a los de producción nacional, entonces. A los juguetes de producción nacional. Acá tenés la gente del otro lado. Ahí te voy a mostrar la gente de JNG, por ejemplo. El camioncito para mí no tiene errores. Son camiones, plásticos. El camioncito. No, es algo... Camioncito, eh. Va, va. El camión es un clase. Todos nos acordamos cuando jugábamos, todos nos acordamos cuando jugábamos con el camión. A ver, precios de camiones, tenemos unos mucho más grandes y otros más chicos. Sí, estos están 3.500 pesos. 3.600 pesos, efectivo, un 10%, tenés 3, 6, 9, 12 cuotas. Te vienen camión, camión más chico. Claro, tres camiones. Es algo hermoso, la gente de JNG, producción nacional. Es una excelente calidad, un excelente regalo. No tiene contra, la verdad. Antes venían de metal esto, ¿no? Cuando éramos unos chicos. Venían de metal, pesados. También tienen que ser cosas grandes para que los nenes no se lo metan en la boca. Digo, los nenes y las nenas, no importa. Estamos hablando en general. Abajo también, la gente de JNG es un excelente producto, una excelente calidad. Muy bien terminado y a un excelente precio. La verdad que siempre nos gusta trabajar con ellos. ¿Juegos de naipes? Sí, juegos de naipes. Juegos de naipes tenemos. Guido, Guido, pará, pará. Me meto en un tema. ¿Cómo tomó la industria esta cuestión? A ver, el modelo hace 40 años era el camión para los nenes, la cocinita para las nenas. ¿Cómo ha cambiado la industria? Correcto, sí, hoy cambió todo eso. ¿Cómo ha cambiado la industria ahora? Creo que la juguetería se está adaptando recién ahora a esto porque era muy icónico, como vos decís, los colores y que los chicos tienen que jugar con los autitos como si las mujeres no manejaran, ¿no? Bueno, a través de la Cámara del Juguete se está promocionando este cambio que estamos viviendo, hermoso cambio que estamos viviendo como sociedad en el mundo. y lo están adaptando, que los hombres jueguen con las cocinas, que aprendan, que las mujeres jueguen con los autos, que no tienen nada malo, que es algo natural y que lo tienen que hacer, que tienen que decidir, que pueden decidir libremente entre una cocina, un autito, un neno o una nena. Ahora, ¿hay cocinitas? ¿Se sigue fabricando el juguete cocinita? Sí, claro, y ahora vienen en colores neutrales, digamos, simplemente. Claro, porque antes también la cocina era color rosa, como que estaba también en ese sentido condicionada. Correcto, correcto, venían así. Sí, mismo las góndolas, tratamos de mezclar los juguetes, que sean para ambos sexos. Está bien, digo, pero llegado el caso, ponele que yo quiero una cocina rosa, hay una cocina rosa, digo, el juguete cambió... Mirá, es así, se están dando todas las opciones. Claro, pero ponele, claro, la industria lo que tuvo que hacer es hacer una cocina rosa, por si me gusta rosa, y otra de otro color, o sea, tuvo que invertir en la idea, imagino, porque si no... Tuvieron que cambiar, tuvieron que cambiar sus líneas, sus líneas y su producción y sus productos, los tuvieron que cambiar, porque es hacia donde vamos como sociedad y está bien que así sea. Totalmente. Pero también está la cocina rosa, como vos decís, porque también está... Si no desaparece la cocina rosa... La cocina rosa, la cocina rosa y mi nena juega con un autito, también está la gente, y también está la gente que dice, no, mi nena quiere un autito y yo se lo voy a dar, entonces tenemos que mostrar la amplia gama como rubro. Claro. Y desde la Cámara del Juguete se está promocionando mucho eso. Bueno, ayer mismo veían las stories de la Cámara del Juguete, las nenas jugando con autitos y diciendo, nosotros también manejamos, y es una realidad, es algo muy básico. Totalmente. Que tenemos que adaptarlo como sociedad. Y desde las jugueterías, que son donde empiezan esas bases, lo apoyamos, o por lo menos nosotros. Claro, totalmente. Guido, contanos dónde tenemos esta sucursal de la juguetería, si es que tenés más sucursales. Sí, correcto. Nosotros estamos fuertes en Caballito, tenemos la central a dos cuadras de Plaza Irlanda, en Avenida Gaona y Fragata Sarmiento, Avenida Gaona 1959. Estamos en Díaz Vélez y Hidalgo con dos jugueterías, una apoyada directamente al bebé, que somos locales directos de Carters, Hidalgo 945, Hidalgo 974, en Almagro, en Rivadavia y Colombres, en Blanco, en Calada y Miñones, en Belgrano, a dos cuadras de Libertador y Blanco, en Calada, en el Shopping Pueblo Camaño, en Pilar, y son seis. Bueno, está muy bien. Nada más y nada menos, ¿no? Una empresa argentina, mirá, una pyme argentina, que la bancó. Familiar, sí, familiar. En dos días cumplimos 71 años, gracias a mis abuelos, a mis tíos, Gustavo Pérez, a mi mamá, Licia Pérez, a mi tía, Patricia Barranco, a mis primos, Sebastián y Paula. Generaciones de jugueteros. Sí, tercera generación, simplemente continuando con esto y adaptándonos a lo que recién hablabas vos, a este cambio cultural que está habiendo y que es muy lindo también acompañar desde chicos, ¿no? Guido, muchísimas gracias por abrirnos la puerta del boliche. Abrazo enorme, esperemos que... Ah, bueno, esperá, horarios, horarios de hoy y de mañana para acercarse a comprar juguetes. Hasta la de 9 a 8 y media, hoy, mañana y el domingo. Genial. Está con muchas promociones también por tarjeta, consultar cada uno cuando viene qué tarjeta tiene, qué forma de pago y hay descuentos por todos lados. Claro, escúchame, igual por las dudas, Guido, la página web, para ya ir con una idea y tal vez no estar peregrinando 40 minutos en el local y gastándote tiempo, la página web. Bien, a través del Instagram, Jugueterías Tom, y ahí está la página de Tienda Nube, donde está todo el catálogo. Ahí estamos. Guido, muchísimas gracias, una vez más. Santi, te voy a invitar en esta para que me acompañes y abordar otro lado de Messi.